¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un, dos, tres Mis pasitos son descalzos sin estrés Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Enamorados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos comimos boca a boca en el sillón Fue por hambre Fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar Para dejar mi corazón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso Y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá ¡Oh! Me gusta el duro de la miel Trabajando duro, todo es placer Tienes mi corazón todo es mío Viajando es mío Día y noche mío Period Maluma All right, all right, baby Pretty boy, dirty boy, baby Me duele y me seduce Cuando le apagan las luces Ya se luce Yo se lo hago otra vez Otra vez Hey, hey Yo voy tanto tiempo mirando reaccionar Dime qué estás esperando, baby No hay demora Pégate a mí Le riesgo a mí No dejes que pasen las horas Te ocurre irme a arrebatar Tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre Y no dejarte sola Esta historia no se acaba Ven, vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Y me dio una vez Si es que al lado tuyo ya estaré Todo lo que pidas te daré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres lo bañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Y no quieres para abajo Yo te llevo bien callado Ven, te pa' acá 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 Oh Gracias por ver el video